Dejemos que hablen de nuestra aventura Que digan lo que quieran Solamente tú Con ese movimiento y esa actitud Bailando lentamente y a poca luz Puro más de Kung Fu En la quina del tú, del tú Ay papito, no hay mejor manera que empezar este vídeo Que con esta canción acá que me está motivando estos días Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis, hoy estoy en un ambiente muy veraniego Porque ya el verano lo tenemos aquí Y yo ya he hecho el clip, el chip este de clack Ya estoy, ya, ya, ya estoy en verano Yo ya, bueno, me falta la selectividad todavía Pero, en fin, que yo ya estoy de verano Y a tomar por culo todo lo demás El día de hoy vengo con un vídeo que Uff, que me va a costar hacer Psicológicamente va a ser duro Va a ser, este vídeo, este vídeo Este vídeo va a ser, va a ser, va a ser duro Va a ser duro para ti, duro para mí Duro para todo el mundo ¿Por qué? Bueno, la verdad no sé por qué estoy montando este paripé Porque ya sabréis de qué va el vídeo Porque lo pone aquí en el título En fin, el día de hoy os voy a enseñar Mis fotos antiguas del túnel Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pongámonos en situación ¿Qué es Twenty? Porque habrá mucha gente que está viendo este vídeo Que no sabe qué es el Twenty El Twenty es como, bueno, era como el antiguo Instagram ¿Vale? Antes el Instagram no existía Y utilizábamos Twenty como nuestra red social principal Donde subíamos todas las fotos Pues que sacábamos en nuestro día a día ¿Qué pasaba en el Twenty conmigo? Yo era un fanático obsesionado del Twenty O sea, me pasaba horas, horas Ya no estoy hablando de minutos, no, no, no Horas barra días en el Twenty metido subiendo fotos O sea, yo el Twenty lo tenía solo para subir fotos Bueno, también para cuscusear las demás fotos y tal Pero yo era un fanático O sea, estaba loco para subir fotos y fotos y fotos O sea, igual al día, y no estoy exagerando Subía 200 fotos Y no estoy exagerando En serio, chicos Tenía yo aquí una enfermedad o algo Al día subía 200 fotos Había días que no subía fotos Pero igual cuando subía fotos Subía 200 fotos de golpe 100 fotos de golpe Era una auténtica locura Ay, ¿dónde habrán quedado esos tiempos, Mari Carmen? Y bueno, como muchos sabréis Twenty ya cerró hace bastante tiempo Ahora es una operadora móvil Pero aún así Tiene la opción de recuperar todas las fotos que teníamos subidas Uy, alma Papito Ahora sí nos da la opción de recuperar todas las fotos que teníamos subidas A esa red social, ¿vale? Vamos a una página y tal Y nos descarga todas las fotos que teníamos en nuestro perfil, ¿vale? Entonces yo, lo que se me ha ocurrido Ha sido Maldito sea el momento en el que se me ha ocurrido hacer esto He cogido las fotos más No sé cómo explicarlos No sé con qué adjetivo calificarlos Pero las fotos más Más, ¿vale? De mi perfil de Twenty Y... Vamos a analizarlos Poco a poco ¿Vale? Solo os pido una cosa, chicos Después de ver este vídeo Quiero que mi indignidad siga estando donde está ¿Vale? Perfecto Ha quedado claro, ¿no? Ay, Dios mío Ay, lo que voy a hacer Bueno, la primera foto que subía el Twenty Es una foto donde aparece con un amigo Cantando No voy a ponerlo aquí Porque ese amigo igual no quiere aparecer Así que vamos allá Con la primera foto En el que aparezco Yo solo Vamos allá Bueno Analicemos poco a poco la foto A ver, aún así Dentro de lo que cabe Dentro de las fotos que hay en mi Twenty Esta es una de las fotos más bonitas Por así decirlo Porque hay unas fotos que papito No 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 Bueno, por aquel entonces estaba muy de moda este gesto Este gesto o este gesto No, era así Era así Era así, creo No sé Estaba muy de moda poner los dos dedos al lado del ojo No sé por qué Y esta foto me acuerdo que me hizo mi hermana Hicimos como una photo session en el balcón Súper guay O sea, era la leche Por aquel entonces Me acuerdo que estas fotos que sacamos en el balcón Eran Wow Esta foto me la pongo yo de perfil Pero vamos En 3, 2, 1 Ya Bueno, viendo mis fotos del Twenty Vamos a llegar todos a un acuerdo ¿Vale? A una conclusión Yo era muy fanático de los selfies Es decir Fui uno de los creadores de los selfies Porque en el 2010 Yo ya hacía selfies a todas horas Vamos a ver Tenemos un selfie Otro selfie Otro selfie Bueno, esta foto ya vamos a analizarla mejor Porque tiene tela Vamos a ponernos en la situación de esta foto Estábamos en el barrio De mi barrio ¿Vale? Con unos amigos Y yo tenía en mente Pues una foto típica de esas En las que apareces en el suelo Con tus florecitas aquí saliendo Pues yo tenía en mente esa foto Y quería imitar esa foto La imitación quedó en esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La foto Que creo que va a ser mejor Bueno Se pusieron de moda las gafas Ray-Ban He aquí Pues la prueba En fin Patético Bueno, ¿qué os voy a decir yo de esta foto? Otra foto que me saqué en mi barrio En mi barrio Sacaba yo fotos así Al día sacaba yo Bueno, bueno Y esta es una ¿En qué momento se me ocurrió sacar esta foto? No tengo ni idea ¿Qué hacía yo en ese momento ahí? Entre arbustos No tengo ni idea Ni lo quiero saber Pero oye La foto tiene 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 su Su cosa Bueno, selfie Vamos a por esta foto A mí me encantaba Inmortalizar momentos Para recordarlos en un futuro Estaba yo aquí En unas camas elásticas Y pensé Oye Iván ¿Por qué no Te tumbas en la cama elástica Mientras saltas Y te sacas una foto en el momento? Y salió esto Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa A esto se le llama Inmortalizar momentos Bueno, en la siguiente foto En el siguiente selfie ¿Vale? Podemos ver Creo que estaba en En Zarauz En un concierto En un concierto Cuidado Yo iba a conciertos Y en esta foto podemos ver Que tiene como unas cacharras así De colores Moviéndose por la foto Me acuerdo yo Que cuando Típico Cuando sacas la foto Y luego ves la foto En la cámara Me acuerdo que me quedé Flipando en colores Fue como Ostras Iván Has hecho magia Han aparecido Unas rayas rojas Y amarillas En la foto Como lo has hecho Y yo me quedé flipando Con la foto Y creo que la tuve En el verzil Durante mucho tiempo Bueno, otro selfie Otro selfie Otro selfie Otro selfie Otro selfie Bueno, podemos llegar a la conclusión De que me encantaba Sacar la lengua en los selfies Porque en fin Sin comentarios Otro selfie Otro selfie Otro selfie Otro selfie Un papito Esto la quitamos Otro selfie A ver Vamos a analizar esta foto Por favor Outfit Iván García 2010 Uff, sin comentarios Es que sin comentarios Es que no sé yo ya Ya, ya, ya Después de enseñaros esto Yo creo que ya No puedo Bueno, es que Vamos a ver, Iván ¿En qué momento de tu vida Te ha ocurrido Vestirte esta ropa Y subir esa foto Al tuve? Esta pose de aquí No tiene nada que envidiar Con las poses Que utilizo yo Hoy en día Pues era esta pose Además, a ver O sea, esa combinación De azul Con azul Y más azul Y más azul todavía Bueno, vamos a pasar la foto Vamos a pasar la foto Selfie 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 También Selfie 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 Aquí ya En esta selfie Empecé a descubrir Lo que era Creo que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Era un editor de fotos Que utilizaba todo el mundo Picnic Creo que se llamaba Picnic El editor de fotos Y era una página web En plan para editar fotos Y, bueno, me acuerdo Que se expandió por todo 20 y toda la gente Edita las fotos En esa página Y en esta foto Como podéis observar Tiene truco la foto Porque Me he puesto Un tatuaje Atención Atención Que separe el mundo Que Iván Se ha hecho un tatuaje Podéis ver que En el hombro este Bueno, aparte de que tengo Mocos En plan de esos líquidos En la nariz Vamos a dejarlo a un lado Tengo un tatuaje aquí O ahí En plan de un corazón Que no sé que pone En el corazón Creo que pone Mam En plan mamá Pero bueno, en fin Tenía un collar De lo más surfista También Una toalla de Quicksilver Que guau Me encantaba Bueno, luego tenemos Este tipo de fotos Que es típico en la arena ¿Vale? Dibujando cosas Este tipo de fotos Se puso muy de moda En Twenty Toda la gente Iba a la playa Y normalmente Solía ser un corazón Pero la gente Solía escribir nombres Solía escribir frases Y te sacabas la foto Así, en plan selfie Tú dibujando cosas en la arena Bueno, por aquel entonces Esto era la leche Ahora la leche Subir fotos A Instagram Stories Para participar en sorteos Que nos va a tocar Que nos va a tocar Que nos va a tocar Bueno, atención Atención con esta foto Ay, Dios mío Aquí descubrí lo que era Izapp.com Una página Donde tú El típico filtro de Snapchat Que te pone gafas Te pone orejas Y tal Pues por aquel entonces Eso se llamaba Pizapp ¿Vale? Y tú entrabas a esa página Y te ponías cosas en la cara Yo, aquí Con la alta calidad De mi ordenador Descubrí lo que eran las gafas Atención Alucinante En colores Flipando Ay, Dios mío Y bueno, atención Porque ya esta foto Es el colmo del colmo Aquí ya evolucioné Como editor de fotos Y ya, vamos Es que superé todas las barreras Que tenía encima Hice una cachofotaca Un cachoe efecto Que no se nota No se nota para nada Que es un efecto Parece que estoy mediendo yo Dentro de la pantalla y todo Atención Os presento A Iván Ya está, quita la foto Porque ya me estoy Me estoy muriendo de la vergüenza Me estoy muriendo de la vergüenza Y aquí, como podemos ver Compré el traje de la Real Sociedad Que por aquel entonces Me encantaba Comprar trajes de De la Real Y pues aquí me lo compré Quería enseñar al mundo Que lo compré Y me saqué una foto En plan Outfit of the day Y luego llegó la emoción De sacar fotos en clase Aquí ya empecé ya A sacar A gamberrear Un poquito en clase Teníamos unos ordenadores Que eran bastante guays Y bueno, yo y una amiga mía Descubrimos un efecto ¿Vale? Una aplicación Que se podía poner efectos En la pantalla y tal Bueno, nos motivamos Con los efectos Dala que te pego Sacando fotos todo el día En la clase ¡Ay, qué tiempos aquello! Y bueno chicos y chicas Después de llevar mi reputación Y mi todo al subsuelo Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Por favor, no os ríáis de mí Por favor Seguidme en todas mis redes sociales Que tenéis todos los links Aquí debajo En la descripción de este vídeo Y suscríbete al canal Dale a like al vídeo Coméntame que te ha parecido este vídeo También Y nos vemos el siguiente domingo Aquí en este canal Si tengo tiempo Porque la semana que viene No, la siguiente Tengo la selectividad Y tengo que estudiar Así que No sé si entraré tiempo yo De subir vídeo Pero bueno Si hay, hay Si no hay Me seguís en rodas Si no hay Me seguís en las redes sociales Y ya por ahí Hablamos todos los días ¿Vale? Ahora pues chiquis Os quiero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!